En Plaza de la Música nos encontramos con Mauro de los Teques acá en el cumple Negro Videla y el homenaje. Mauro, ¿cómo estás? La verdad que contento y bueno, acompañándolo al Negro en este día importante y bueno, con todo lo que significa el Negro. ¿Quién es el Negro Videla para Mauro de los Teques? Un grosso, un amigo, un grosso, súper capo y nada, tenemos varias juntadas, comprimos muchas cosas, así que bueno, acompañándolo. ¿Qué se va a ver hoy? ¿Van a estar con el grupo? No, yo vengo a disfrutar. Yo vengo a disfrutar. Exacto, y acá nos encontramos con un montón de gente relacionada con la música hace un montón de tiempo que no veía, con el Turco Sá, con el Carlito El Piano, bueno. Yo siempre llego, así que estoy saludando todavía. Te saludo todo. Mirá, te vamos a entregar un presente, un reconocimiento del programa nuestro, GDCN Show, mostrándolo si querés a la cámara. Gracias, hermano. Por el aporte también de los Teques de la Cultura Cordobesa. Muchas gracias. Y bueno, por estar en contacto con el pueblo, con el pueblo de verdad, ¿no? Bueno, Córdoba para nosotros es nuestra segunda casa, así que siempre agradecido a la gente de Córdoba y bueno, gracias. Gracias, hermano. Gracias.